La verdad, en la calle Garibaldi, empezando a dejar otro barrio por completo, acero, con todo el pavimento de todas sus calles. Así que bueno, muy muy contento de que este barrio emblemático, la ciudad de Campana, tenga todas las calles a nueva. Es un fresado de 6 centímetros de profundidad y la carpeta nueva. Estamos en la calle Garibaldi, después nos va a hacer la 26 de noviembre, la Juan 23, la Bérgamo, la Beltrán, la Roca. La verdad que son un montón de calles que se van a hacer en este barrio que va a quedar realmente impecable. Cómo quedó el barrio Obrero, cómo quedó la calle Luis Costa, la calle Valcarce. Bueno, como quedan tantas calles de la ciudad, la 25 de mayo del otro día entre Roqueville y San Martín. Así que bueno, contento de poder dar soluciones duraderas a los vecinos. Esto está en línea con terminar con la política del parche, en cada cosa que se haga, llevar soluciones integrales que mejoran el hábitat, la vida, y le dan sustentabilidad a las cosas que se hacen. Así se van cerrando los nodos. En este caso, en pocos días vamos a ver cómo finalmente se completa el resfaltado de este barrio. Y creo que estamos dando un paso importante más allá de lo que es un arreglo, de lo que es una mejora puntual. Sino que tiene que ver también con una visión de gobierno. Que es una visión de gobierno de mirar un poquito más allá. Que es una visión de gobierno que tiene que ver con llegar con soluciones sostenibles en el tiempo. Las soluciones de hábitat que se están encarando en Campana son estructurales. Y no solamente en las zonas vulnerables, sino en barrios como este que estamos viendo. O como las acacias, como comentaba con el gas. Que si bien tienen un alto avance, un nivel de desarrollo muy importante. Siempre le faltaba algo para estar 100% completo en algo. Aquí el resfaltado, las acacias del gas y la lista sigue. Las luminarias, récord de luminarias. Por eso creemos que si le podemos dar continuidad, en un par de años Campana va a estar a la altura de lo que se merece. Del lugar donde siempre debió haber estado y nunca debió dejar de estar. Inmensamente feliz porque es muy importante para los vecinos, porque es lo que manifiestan. Y para nosotros nos demuestra que realmente estamos gestionando. Y que le estamos dando a Campana todas aquellas obras que le venían haciendo falta. Y que como decía Sergio, los vecinos se ven perjudicados en eso. Y acá es la remodelación de un asfalto. O sea, hacer de nuevo a la capeta asfáltica. Y en otros barrios poder llevar por primera vez algunas calles de asfalto. O con el mejorado como se está haciendo en casi todos los barrios. Así que estamos muy contentos. Y la gente te transmite eso. Que está esperanzada y que la pone muy contenta porque las obras se ven. No quedan en los dichos, sino que se hacen.